Los inversionistas españoles podrán beneficiarse de las facilidades que brinda el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ya que les permitirá acceder a ese mercado con menores costos, arancelarios y de logística. Así lo manifestó la presidenta de ProExport, María Claudia Lacotir, en el foro Invertir en Colombia. Uno ve que los aranceles de España-Estados Unidos pueden ir del 3.49% al 34.74%, donde un grupo muy importante de los productos españoles que son de alta gama están en el 34%. Entonces uno empieza a sumar, tenemos el 34% de arancel, en Colombia es 0%. Inversionistas y empresarios recibieron con optimismo la posibilidad que se abre para las compañías españolas de entrar al mercado norteamericano, utilizando a Colombia como plataforma exportadora. La entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, próximamente con Estados Unidos, supone un empujón tremendo, porque realmente las empresas españolas de cualquier otro país que se sitúen aquí van a tener ventajas exportadoras hacia Estados Unidos como no habían tenido hasta ahora. Si a eso sumamos la cercanía con Estados Unidos respecto, comparado con España, que está muy lejos, si a eso añadimos la excelente calidad de la formación de los profesionales y de la educación en Colombia, creo que es un momento realmente trascendental y de un gran impulso para la actividad en Colombia. Indudablemente es el momento de Colombia y es el momento para los pequeños, no solo para las grandes empresas españolas, también para las medianas y pequeñas, y particularmente para las pequeñas que yo represento en este momento, para posicionarse en un país emergente y lleno de oportunidades como es Colombia y en muchos sectores, sectores tan variados como el turismo, el sector textil, sector de servicios, sector de tecnologías, donde la pequeña empresa española tiene mucho enojado, tiene mucho desarrollo y las perspectivas no pueden ser mejores. Para las nuevas empresas españolas que están empezando a explorar oportunidades de negocios en Colombia, el TLC es de entrada una ventaja que le añade un alto valor agregado a su decisión de invertir en el país. Bueno, una mina tremenda de posibilidades para lo que son las empresas españolas para hacer de Colombia el centro de nuestras operaciones y facilitar nuestro trabajo en el resto del continente gracias a esos acuerdos comerciales que han ido desarrollando, tanto con lo que puede ser la comunidad andina, Brasil, incluso con los países de Norteamérica. Canadá y concretamente con el reciente acuerdo firmado con Estados Unidos que empieza a entrar en vigencia el 15 de mayo. El presidente del gobierno español, por su parte, destacó las fortalezas que Colombia tiene como destino de inversión y la imagen que ahora proyecta en el país ibérico. Señoras y señores, Colombia es un destino enormemente atractivo para el comercio y la inversión. Es un país en plena transformación, una economía muy dinámica, líder en la región, que goza de elevadas y altas tasas de crecimiento, excelentes datos macroeconómicos y enormes posibilidades de futuro. El presidente Juan Manuel Santos finalizó señalando que los beneficios de la inversión de empresas españolas no serán sólo para Colombia, sino también contribuirá a mejorar la economía del país ibérico. En la medida en que esas empresas encuentren aquí oportunidades, eso repercute positivamente para Colombia, pero también para España en momentos que todos sabemos difíciles que usted tiene por delante, que le ha tocado lidiar y no son momentos fáciles. Pero este tipo de iniciativas son las que realmente contribuyen a salir de esa situación, de esas paradojas en donde los países muchas veces nos encontramos por culpa de circunstancias diversas, pero de las cuales tenemos que tomar decisiones a veces dolorosas, a veces impopulares, pero necesarias. ¡Gracias!